Hola, soy Echel Roberto, desde estos hermosos paisajes vamos a presentar diferentes recetas que nos ayuden en su salud y un gusto a su paladar. Somos una empresa relativamente nueva dentro del mercado, aunque la idea inició en el Rezumábamos Café en Familia hace aproximadamente año y medio, decidimos buscar alguna alternativa que nos pudiera brindar algún beneficio económico con respecto a los recursos que teníamos. Y de ahí inició la idea de montalar. Actualmente tenemos en proceso seis tipos de queso, natilla y recientemente yogur. Dentro de las iniciativas que tiene la empresa con fin de abarcar más necesidades en el mercado, tenemos muchos productos por hacer, dentro de ellos caramelos, cajeta y algunos otros quesos de manera artesanal, de maduración.